Yo me la llevo, yo me la llevo al rato Un video para mis padres La venta me está bien llena Mira Méndez, vamos a hacer el pastoral que tienes Ay cabrón Vamos a poner aquí A ver acá lo mismo El día le gusta la venta, la venta más llena No, 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 no Vamos a amarrarle Ah, ok Ah, ok ya estuvo la cosa